Música Música ¿Qué es que hay? Los demás no me llevo. No soy de lo que hicimos el día. Todos los demás. No me llevo Damián al lugar. ¿Qué es eso? No me llevo. No me llevo. No me llevo. Tenés que llevo. ¿Qué es eso? ¡Aú! ¡Koteste, mamá! ¡Gan, amcan! ¡Aú! ¡Aú! ¡Ay, amcan! ¡Ay, amcan! ¡Ay, amcan! ¡Ay, el océano, la mamá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!